Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, espero que estéis todos muy pero que muy bien. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Minecraft en esta edición RTX. Vamos a comenzar una nueva serie y la verdad que no pude tener mayor suerte porque de primeras fui a crear un nuevo mundo y es la primera vez que me pasa que salgo al lado de un pueblo, perdón, tenía la música muy alta y no me concentraba ni siquiera para hablar. Vale, vamos a darle aquí, cogemos todo lo del cofre y empezamos a ver qué podemos hacer con esto para empezar a crear nuestro mundillo. Vamos a ver, no vamos a ser malos pero ya que hemos tenido la suerte de caer aquí Tiene un pueblo bonito, la verdad. Mesa de cartografía Vale, espero que no se enfaden conmigo si les quito algunas cosas. Está bonito el pueblo. Vale, aquí hay problemas con los caballos, las texturas no están bien hechas. ¿Y qué pasa si le he golpeado? Vale, vamos a cultivar nuevamente para no sentirme mal. Vale, vamos a cultivar nuevamente para no sentirme mal. Vale, tenemos camita y todo. Vale, el problema de los caballos, veremos cómo lo puedo arreglar. Vale, solo camas tienen. Alto horno. A ver, cama y poco más. Aldeas muy, muy humildes. Vamos en lo alto, a ver. No sé si habéis visto las texturas del agua. Es que es brutal, ¿eh? Estoy flipando con esta nueva versión. A ver. Vale. Una biblioteca, un altar. La parte de arriba. Un balcón. Bueno, está bastante bien hecho, ¿eh? Y desde el balcón no puedo saltar. Bueno, no me lo voy a cargar de momento. Voy a respetar. De momento. Ay. Está bonito el pueblo, ¿eh? Está bonito el pueblo, pero no hay muchas cosas. Me extraña que haya aquí un calamar solitario. Oh, aquí sí hemos encontrado oro, ¿eh? Manzanas, patatas, pan. Sí, encontramos. Un buen arsenal. Vale, el problema es la textura de los caballos. Un gato. Vale, es un ahumador. No sé para qué sirve, pero... Pero gracias. Tiene su vaquita y todo aquí. ¿Y la entrada? Es como un establo. Pero no veo la entrada. Bueno, la dejamos ahí encerradita. Veníamos desde ahí. A ver. Ostras, esta creo que me la he saltado. Bueno, está la puerta abierta. No, es el ahumador. Sí, es el ahumador. Es que parece bastante grandioso. Grandioso. Aquí tienen más vaquitas. Pero no veo dónde tienen la puerta. ¿En serio? La puerta de casa. A ver. Entro nuevamente. Qué chulo. La verdad que está muy chulo. A ver si tiene el nombre solo. ¿Qué cambia? Pollo crudo por esmeraldas. En esta casita creo que no entré. Si entré. Bueno, pues es esto lo que hemos visto. Hemos visto un poco. Vale, vamos a comer. Que tenemos de todo. Tenemos de todo. Este bonito lago aquí también. Por si necesitamos coger arena. Pescar o lo que sea. Vale. Buah, si me dices que ya tiene una entrada a la mina desde aquí. Bueno, sería increíble. Pero podríamos hacer la entrada a la mina desde aquí y ya está. Pues este es nuestro pueblito. Esta es nuestra ciudad. Un segundo. Que nosotros veníamos desde allá creo. El único problema que encuentro es lo de los caballos. Veamos que sus texturas están fallando. Pero dejadme un segundo a ver si lo puedo arreglar. Pues hasta aquí ha sido este primer vídeo para ver un poco cómo se ve. Aunque claro, tenemos que ver la lava. Mira cómo se ve el cielo. Está en movimiento. Y también nos va a enseñar cómo se ve debajo del lago. Es bonito. En todo su esplendor se ve genial los sonidos y todo. Vale. Así que lo dejamos por aquí y en un próximo vídeo estaremos viendo. A ver un segundito. Creo que era por aquí. Y en un próximo vídeo estará, estaremos viendo. Valera. Por aquí por donde hemos salido. Perfecto. Vamos a hacer un segundito antes de irnos. Vale. Tenemos madera. Vamos a hacer el punto. El punto para nuestra casa. Vale. Como vemos pan. Y ya tenemos la base de nuestra casa. A ver. Y poco más. Una antorcha aquí. Y este tótem va a ser donde vayamos a construir nuestra casa. Así que nada. Muchas gracias por ver este vídeo conmigo. Voy a ver si soluciono el tema de las texturas. Y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego. Y nos vemos en un próximo vídeo. Así que nos vemos en un próximo vídeo.